El ballet de Jalisco ha presentado la primera función de la temporada navideña de la conocida obra El Cascanoeses, este ballet clásico que es admirado y realizado de forma universal. En este espectáculo, que volverán a presentar este 15, 16 y 17 de diciembre en el Teatro de Goyado, la magia de la Navidad fue musicalizada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. La orquesta, dirigida por José Luis Castillo, interpreta cada una de las obras del compositor ruso, Peor Ilyich Tchaikovsky. La conocida entrada de la marcha, las danzas rusa, árabe y china o el Vals de las Flores, llenan de recuerdos y nostalgia a quienes pueden presenciar este espectáculo de ballet, rodeado de regalos, el árbol de la Navidad, ensueño y fantasías. La historia del Cascanoeses fue creada a partir del texto de Alejandro Dumas e inspirado en el cuento de Eta Hoffman, el Cascanoeses y el Rey de los Ratones, mientras que la coreografía original es de Lev Ivanov. Ahora, bajo la dirección de Lucy Arce y con un espectáculo donde las entradas se han agotado, el ballet de Jalisco busca exponer esta historia en torno al mítico Cascanoeses de Clarita, que le fue regalado y que cobra vida, y donde cada aventura sobre el escenario comienza a partir de la noche buena, en donde todos ríen y comparten. Para UDGTV, Canal 44, El Lado y Quintero.